Mis queridos OUYITIS Nos vemos un buen día Gracias Buen sábado para todos Nos vemos de tequila Jalisco El iPod no se toca Te cortaron el pelillo así de Ya la otra te lo cortas como yo ¿Está bien? Tienes tacos de huevo Tienes tacos de huevo Bueno, rápido, tacos de huevo Porque tienes que ir al escuro y yo me tengo que ir al aeropuerto No, es más tardecito ya Ah, sí, con razón no se han ido Más tardecito Más tardecito Que chingón salió el señor Si no me pelaste, ese iPad no se toca Cuando estoy yo, se sabe, ¿ok? ¿Eh? Pum Pum Ahí sale el capítulo y está bien chistoso Cuando estás contando las historias de tus cómics ¿Quieres ver? No ¿Eh? No Bueno Téntate aquí en tu lugar Si no te lo gano Isabel ¿Es Toñito? ¡Guau! ¡Toñito! ¿Estás listo para ir a la escuela? ¿De música? No, es un robot ¿O es un zombi? ¡Es un zombi! ¡Es un zombi! ¡Nos va a comer! ¡Ven Isabel, es un zombi! ¡Ven! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Camina como zombi! ¡Mira un zombi! ¡Dos zombis! ¡Me van a comer! ¡No! 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 ¡No me coman! ¡No! 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 ¿Dónde es? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Llegamos a la pastelería Volaron las conchas de vainilla obviamente pero tenemos el resto la variedad de los Anytime el que quieras el que quieras están aquí el que quieras todos los sabores todos los panqués no hombre los panqués si yo les contara ay no si un panqué ¿cuál se nos antoja hoy? el de nuez siempre lo llevamos el de Nutella el de coffee cake vámonos con un coffee cake pero también están los mini bites y de este lado están los brownies con azúcar glass el magnolia oscura sorry ahorita que estaba viendo todo lo tumbé magnolia blanca las conchas de diferentes sabores de chum y bueno ya saben todos los accesorios para su fiesta ya sé que es bien complicado me consta por experiencia que antes de que existiera la pastelería con todo en el mismo lugar los eh anuncios los letreritos para el happy birthday las velas de diferentes diseños números también esos para los gender review las velas gigantes que se ven súper elegante súper nice los confetis metálicos que me encantan y también los nuevos bizcochuelos que son como una mezcla de sabor de locura de con tres lechecitas y una mezcla que yo no les puedo explicar vean aquí está toda la explicación el better than sex hay nada más para que vean los ingredientes caramel crunch midnight kiss baileys y el black cherry nombre esto es las gift cards de el tradicional pastel o el anytime tú mandas esto de regalito para tu gente tu familia tus trabajadores tu equipo de trabajo tus socios lo que tú quieras y ellos ya vienen y hacen su selección esto también es una súper buena opción obviamente tenemos nuestras bolsitas personalizadas están súper cool acá tenemos nuestro audiovisual constante para que veas la presentación más deliciosa y apetecible todo lo que tenemos en la pastelería lo tenemos también aquí en vivo físico face to face y además los estuches de regalo especial que son otro toque y también estos se sirven muchísimo para por ejemplo trasladarlos en viaje así que checa el dato y bueno ya sabes dónde estamos en la herradura ni otra cosa para que no se me estresen ni se me preocupen la pastelería tiene su propio estacionamiento privado exclusivo de la pastelería así que digo yo me estaciono aquí en un cachito hay casa llena bueno ya se fue el que estaba aquí a un lado pero hay casa llena pero si no alcanzas lugar para la pastelería y quieres bajarte por las conchas o por lo que tú quieras acá también te puedes estacionar en un ladito y es exclusivo de la pastelería así que ya sabes no vas a batallar hay hay por ejemplo el animal print el animal print no pasa de moda o sea es algo que tú puedes tener siempre sin embargo hay temporadas que se vuelven tendencia que se vuelven a usar mucho 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 pero si te quedas con algunas cosas no pasa nada porque eso siempre lo vas a tener pero cosas como las plataformas esas que dices esas no son no son un clásico o sea esas se va van a estar nada más por una temporada y se van no las guardes no las guardes se viene la superventa online creo que casi siempre he ido a de mi closet a tu closet a llevar todo pero creo que en esta ocasión lo vamos a hacer online solamente me tengo que asesorar súper súper bien para ver cómo hacerlo efectivo práctico básicamente mi closet está vacío para que pueda llegar todo lo nuevo se tiene que ir todo lo que está aquí casi del 1 al 10 se está quedando un 3 sí estos están muy lindos jajaja jajaja pero bueno jajaja jajaja estos están guau porque no los usan porque se me desgastan son guau jajaja jajaja una falda ¿con qué? no les puedo explicar el tamaño de ansiedad que tengo en este closet y todo lo que le quiero tirar a mi no les puedo explicar